Hola Sagitario, hoy es viernes 6 de septiembre de 2019 y hoy viernes tenemos una posición entre Marte y Mercurio y hace que debas evitar algunas cosas. Durante este fin de semana, que se inicia prácticamente hoy, cuídate de las palabras sirientes y no vayas a utilizar la ironía en tu relación de pareja, amigos o seres queridos, porque podrías estar causando rupturas sentimentales y poner en peligro tu vida afectiva. Por otra parte, en horas de la mañana hay una posición entre Marte y Urano, un poquito inestable. Tiendes hacia la nostalgia o a las recriminaciones y eso no es saludable en absoluto. Lo recomendable es actuar con un tono de prudencia en todo momento sin dejar que las emociones sean tu guía, sino más bien tu razón. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, posición entre Quirón, que Quirón es el planetoide de la salud. Tienes ante ti un viernes y un preinicio de fin de semana energético y saludable. Aprovechalo para hacer algún tipo de actividad física al aire libre, ir a un parque, caminar, nadar... Hacer algo que active tu cuerpo y redunde en grandes beneficios para ti. Para el trabajo, hoy hay una posición lunar muy interesante porque no olvides que la luna está en tu signo y en horas de la tarde, sobre las 5 de la tarde, vas a estar vacía de curso. Sale ya de tu signo, pero hasta entonces estás en una posición muy, muy buena. ¿Qué genera esta luna en tu signo? Pues que estés más creativo o creativa que nunca, que tengas más ideas innovadoras y cosas que puedas mejorar, que consideres que tienes que mejorar, claro. En cuanto al ámbito económico, tu percepción está acentuada por la posición lunar y este día es excelente porque ocurren sucesos imprevistos que te colocan en una situación de ventaja y la posibilidad de ganar muchísimo dinero. Una compra no planificada puede requerir un gasto inesperado, pero lo podrás transformar enseguida en una entrada económica adicional que te vendrá de maravilla. En cuanto al amor, la luna, que está en tu signo, hace un movimiento muy interesante y te vuelve más propenso propensa a ser víctima de lo que otros puedan decir. No saltes como una liebre pensando que un comentario lanzado al vuelo va dirigido hacia ti, porque no es así, no te vuelvas paranoico o paranoica. Sobre todo no juzgues si mucho menos empiezas una discusión con tu pareja. Los problemas de comunicación abundan hoy y si estás consciente de ellos no tendrás ninguna dificultad. Aquí la clave es ser consciente de ello, claro. Si estás soltero o soltera se avecina una etapa maravillosa en la que habrá muchas sorpresas sentimentales que te ayudarán a pasarlo de una forma muy divertida y ocurrente. Para el ámbito energético, tu energía es moderada, pero irá ascendiendo gradualmente durante el día. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el tono energético que envuelve a tu signo y el entusiasmo que impartes en los demás, a quienes entran en contacto contigo. También evita discutir asuntos religiosos o políticos con personas muy fanatizadas, tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Y cuidado también con la propensión, insistir en que los demás actúen a tu forma o desde tu punto de vista. Para los estudiantes hoy tienes un día clave, si tienes que entregar algún trabajo lo vas a hacer a tiempo, si tienes que ultimar algún detalle también y ciertamente te vas a sentir súper cómodo o cómoda con lo que estés estudiando. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis tienes claridad mental, creatividad y sentido del humor. Te lo pasas en grande con alguien de Piscis. En segundo lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra hay armonía, calma y con Libra también mucha creatividad. Todo se hace desde la creatividad. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, Sagitario, tienes paciencia, serenidad y os aportáis las personas de tu mismo signo mucho raciocinio, precisamente por lo que te he comentado antes de no saltar a la defensiva. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Sagitario. ¡Hasta mañana!